un linto norte es jugador insignia leyenda de la américa de cali de millonarios hace poco el espectador le dio un premio por su vida y obra su legado y tiene este restaurante de comida de mar en el barro prado veraniego vamos a conocer cómo es el chuzo el pescado es muy rico las recetas el arroz con coco pues ya estamos en navidad por eso la decoración y le robó un poquito de imagen a caracol ojalá no me hagan el vídeo y aquí empezamos a ver los reconocimientos del viejo willy las fotos de la selección colombia que integró a ver si lo encontramos donde puede estar acá a ver si se hizo en humaña este pareciera gamero y acá está aquí está nuestro viejo willy el cual yo conocí fue realmente fue por la serie de pieza cabeza esta foto es parece que es con el deportivo cali si no estoy mal cuando llegaron a la final de la libertadores para en el 79 otra selección colombia acá está el hombre una crónica para el tiempo animando a la gente que llegó al mundial si no estoy mal este es de junio 2018 otra mención de honor esta foto si es fácil identificar americano 83 acá está el hombre siempre sonriente el tema queño porque yo le he hecho más reconocimientos este hombre sí que tiene ganar dones más títulos que la realeza inglesa otro deportista del año del 87 temporada 1982 bueno felicitaciones bien ganadas las cosas del viejo willy imagino que este es el once ideal la federación de historia estética de la fifa es la federación que siempre saca datos pues un poco poco creíbles aquí parece que se acertó colocando a cuestión espilla falcao y el viejo willy en la delantera ustedes dirán si este once aguanta o no si les gusta no les gusta está chérez los trofeos en vidrio de coca cola y otro de colombiano futbolista colombiano del siglo ya en la parte interna encontramos más fotos de lo que fue su recorrido histórico a ver aquí que encontramos ese es gati el arquero gati argentino felicitaciones a los hinchas de millonarios américa cali que lo tuvieron me encanta esta foto con el diego si no estoy mal esa camiseta de la querida está sacando va a sacar la selección colombia con una camiseta retro hay una foto con zico esta es una camiseta muy hermosa la naranja de la selección colombia del año 75 inspirada obviamente en holanda la del 74 la naranja mecánica con franz beckenbauer pelé está ya más de los ochentas con la américa y cali esta camiseta selección colombia del 81 gol de burlinton ortiz contra paraguay esta camiseta selección colombia del 81 gol de burlinton ortiz contra paraguay aquí la piratilla recién ojalá no me baje el copyright los de win que me han bajado varios videos por utilizar sus imágenes esta camiseta azul muy linda del 73 colombia versus uruguay sin estimar fue una eliminatoria en el que él anotó el único gol que le quitó un víctor uruguay de local ese partido fue montevideo pero lastimosamente no hay vídeos aquí hay una fóticos como baja color es platini sánchez más reconocimientos ese es el más reciente lo recibe esta semana una especie de balón de oro por su trayectoria gracias